Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aimee. El tema de desarrollo personal para mí es algo que me apasiona muchísimo y siento que no hay suficientes recursos en español sobre este tema, entonces quiero empezar a proveerlos para ustedes porque a mí me han cambiado la vida completamente. Te voy a mencionar cuatro libros que cambiaron mi perspectiva y que abrieron mi mente. El primer libro que llegó a mí fue La Maestría del Amor por Don Miguel Ruiz. Y bueno, él toca puntos muy importantes. El primero de ellos es la herida emocional que tenemos todos los seres humanos debido a situaciones que nos ha puesto la vida o simplemente heridas a lo mejor de la infancia, de cómo crecimos, o muchas veces llegamos a amar a otras personas por medio de esta herida emocional. Y esta no es una manera sana de amar, al final de cuentas nos va a perjudicar. Y muchas veces también caemos en el hecho de querer a otra persona solamente porque queremos llenar ese vacío y la única persona que te puede proveer de felicidad a ti es tú mismo. También menciona diferentes tips en cómo puedes llegar a sanar esa herida emocional. Y la verdad que fue el primer libro que yo leí que empezó a cambiar mi mente y a darme cuenta de que a lo mejor muchas de las cosas que yo pensaba que eran de alguna manera en realidad no eran así. El segundo libro también es de Don Miguel Ruiz. Este libro es Los Cuatro Acuerdos. Creo que este es un libro un poquito más reconocido. Este libro habla de cuatro principios universales para liberarte. Habla del poder que tienen las palabras y de cómo estas te pueden tanto liberar como encarcelar. Y de cómo lo que piensas y lo que expresas es en lo que te conviertes. Entre más vocabulario tú tengas, más te vas a poder alinear contigo mismo. Les recomiendo muchísimo empezar a explorar diferentes palabras para expresarte porque creo que es algo que va a cambiar mucho tu perspectiva y tu experiencia en esta vida en general. Otro libro que definitivamente me ayudó mucho en mi proceso y fue de mis favoritos es 101 ensayos que cambiarán tu forma de pensar por Brianna West. Bueno, comienza con el autoconocimiento y la reflexión, la aceptación de ti misma, la felicidad y cómo desarrollar tu autoestima. Y después continúa con las relaciones y la conexión con otras personas. Y finalmente es la espiritualidad de propósito. El último libro que les voy a recomendar es Reprograme su mente y mejore su vida por Juan Antonio Guerrero Cañongo. Me pareció demasiado interesante. Básicamente habla de la programación que todos hemos tenido en nuestra vida y también cómo funciona nuestro cuerpo de una manera más científica. Aspectos de reacciones, ya sean aspectos de sentimientos, de trauma, de pensamiento, pero te explica todo con un contexto desde la ciencia. Inclusive cómo puedes interrumpir patrones de pensamiento que no te están llevando a ningún lado. Para mí fue un gran libro, la verdad. Esos son cuatro de los libros que te recomiendo para empezar a cambiar tu realidad y sentirte más contento con tu vida, sentirte más a gusto contigo mismo y mejorar tu autoestima también. Espero que les haya gustado. Chao.